Hola amigos de Criterio Hidalgo, hoy es viernes el 9 de abril de 2021 y estas son las recomendaciones del fin de semana. Literatura. Editorial Elementum promueve las actividades de lectura y escritura entre sus seguidores y es por eso que en el clan de letras de este mes la temática es A mí mismo cuando era niño, con la finalidad de compartir un mensaje a nuestro pequeño yo. De acuerdo con las bases emitidas por la editorial, el escrito debe ser de máximo 3 cuartillas con textos escritos en español. Manden sus propuestas, máximo el 25 de abril, a convocatoriaelementum.com. Tradición. En 2018 surgió la página Por Amor a México Puro Pulque, a cargo de Fernanda Aranguitia, quien después de conocer los beneficios del aguamiel para la salud por propia experiencia, decidió promover la bebida de origen mexicano, pues además también promueve la importancia de seguir sembrando maguey y apoyar a los tlachiqueros. Hoy en día, trabaja en dar a conocer la preservación del tlacuache. Además, vende playeras con la creación de la artista plástica Marina Vargas para lograr su objetivo. Ella ofrece pulque en la Plaza Cultural del Maguey de Tepeapulco los sábados y domingos. ¿Qué comer? La Cochipivil. En el FDS nos importa promover a los negocios locales y sobre todo a aquellos que frente al panorama actual decidieron apostar salir adelante aún con la pandemia. Tal es el caso de la Cochipivil, que nació en el segundo semestre del año pasado con productos de cochinita empacados al alto vacío para entregar a domicilio. En la Cochipivil encontrarás tacos, tortas, panuchos, molletes, costras, queso fundido, acompañados con salsa verde roja de habanero, así como cebollitas. Cuando, de martes a domingo, en la calle 12 de octubre, casa esquina con Cuauhtémoc, Colonia Maestranza, horario de 10 a 18 horas. Redes sociales La Cochipivil. Les deseamos un excelente fin de semana. Gracias. Gracias.